Eduardo Capetillo Gaitán, cantante. Sí, sí cocino. Me gusta bastante. No soy un gran chef, pero me gusta. Mi gusto por la cocina nació desde muy niño por mi abuela. Ahí en el rancho, pues siempre era como todo un ritual verla cocinar y estar con ella cuando cocinaba. Mi relación con la cocina es muy familiar. Yo siempre que estábamos en una cocina, como lo he dicho antes con mi abuela, o en casa con mis papás, siempre era esa unión, estar juntos era el momento de platicar, de convivir. Decidí ser parte de MasterChef Celebrity por lo que representa este programa, por ser la cocina más famosa de México, pues bueno, para poder experimentar esta nueva faceta de cocina. Pues más que prepararme, yo creo que entiendo un poco de cocina y no tengo miedo a experimentar. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho en la competencia. No me gusta el desorden en la cocina y me gusta experimentar. Hijo, si me dieran a escoger, me gustaría sorprenderlos con una, a lo mejor con una paella que cocina mi abuela con mi mamá. Participar en MasterChef Celebrity me sabe a orgullo y a gratitud, agradecimiento. Un platillo que es tradición en familia es el frijol con puerco que hace mi mamá, muy típico del sureste. Barbacoa Negro Banda Quesadillas Pasas Cantar Esfader Hijo de, yo creo que consumí de barbacoa. Hamburguesa Bosque Fondita Salado Pues mira, que me gusta experimentar, prepararía a lo mejor un helado de aguacate. Pescado Birria Qué complicada pregunta, pero yo creo que la quesadilla va con queso. Superpoderes No, es que no diría que nada de la comida es feíto, la verdad, me gusta mucho comer. Prachata Volar No recuerdo cómo se llama, pero sale Bradley Cooper y es una cocina de de este chef que es alcohólico, pierde todo y regresa poco a poco y vuelve a ser un gran chef y dan una estrella Michelin. Cocinar Subtitulado por Jnkoil